Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya en frente Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, un saludo especial, este es Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad Como todos los miércoles, 8.30 de la noche en Claro Televisión Este programa tiene 11 años al aire Y usted quedará bien informado de la América Estamos con Mayra Alejandra Meneses, Nelson Sánchez Con usted JJ, el Tigre Morales Desde el Hostal Santiago de Cali, en el barrio San Antonio En este colonial, céntrico barrio de la ciudad Muy reconocido en la capital de Vallecaucana Y ya le vamos a hablar de qué van a encontrar aquí En el Hostal Santiago de Cátil ¿Qué tal Mayra? Bienvenida a Furia Roja Hola Tigre, hola Nelson y hola a todos los televidentes Que están siempre 8 y 30 con nosotros en Furia Roja TV Estamos listos para la quinta fecha Mayra Viene este fin de semana Estamos cerrando Nosotros apenas abriendo el programa Pero cerrando el mes Cerrando el quinto mes del año Y este fin de semana que es puente festivo Tenemos la quinta fecha del campeonato colombiano El sábado hay doblete Cuatro de la tarde en Santa Marta Unión Millonarios Y a las seis de la tarde aquí en el Pascual América frente al conjunto deportivo Pasto Y era ya horario de esperarse Porque ya la gente estaba muy a la expectativa De saber qué día se iba a jugar el partido Contra Pasto más que todo Porque ya era la fecha y nada Que salía el horario oficial por la Di Mayor Pero ahora ya solo queda pues esperar este partido Seguir apoyando, no importa Hasta el final, hasta que termine el torneo Y ya esperar Dios quiera se nos dé todo Matemáticamente como nosotros lo estamos imaginando Y poder llegar a la final Bueno, yo si hubiera preferido que fuera el sábado a la fecha Pero a un solo horario 3.30 de la tarde en Santa Marta y Cali Para evitar suspicacias Porque es que Bueno, se pueden presentar algunas cosas Comentarios Hilar delgado Que América va a jugar conociendo el resultado Pero bueno, igual América necesita ganar Esperando el favor en Santa Marta Que Unión se atraviese en Patio Gane Eso es lo que todos estamos esperando Que por lo menos Unión Se le prenda a Chispa Y pueda ganarle a Millonarios Bueno, de esta forma comenzamos En Furia Roja TV A nombre de Café Águila Roja Calidad Certificada Neal Televisión Maxi Ventos Quique Y estamos en el Hostal Santiago de Cali Aquí en la calle Novena con Carrera Tercera O calle Tercera con Carrera Novena mejor En Santiago de Cali En el barrio San Antonio Estamos muy cerca aquí de De la iglesia de San Antonio A pocos metros, a pocas cuadras A un par de cuadras de la calle Quinta Un hotel que está ubicado En el corazón de Santiago de Cali Hostal de San Antonio Muchas gracias a Jaime por la invitación Hoy tenemos como invitado Mayra e hincha de América La mano derecha de Gerson González Es Roberto Carlos Martínez Preparador físico Vallecaucano Joven, el 34 años Y con él hablamos A ver cómo América recibió Porque es que América esperaba Que el sábado pasado en Bogotá Se dé el empate Y finalmente ganó Millos 1-0 Finalmente Y pues Qué bueno que él Nos comente un poco Acerca de lo que es América Los muchachos Y cómo es el trabajo con ellos Cómo está el grupo Esta semana larga Cómo va a trabajar América Preparando el partido Frente al conjunto pastuso Del sábado a las 6 de la tarde En el estadio San Fernandino Nuestro invitado de la noche Hoy en Claro Televisión En Telepalmar En Furia Roja TV Está con nosotros Bienvenido Roberto Carlos Martínez La primera pregunta Roberto es ¿Y el grupo qué? ¿Cómo está América Después del triunfo De Millonarios en Casa Un Gol por Cero Sobre Deportivo Pasto? A ver El grupo es consciente De las posibilidades Que se tenían De la posibilidad grande Que tenían Millonarios De ganar en su casa Y nada Está motivado A seguir trabajando A confiar en lo que podemos Hacer nosotros Y pues ya habrá que esperar Lo que convenía Era el empate No se dio Sí, era el empate Era lo que queríamos Lo que necesitábamos No se dio De igual manera Seguimos trabajando Esperando que Que en Santa Marta Unión pueda Pues hacer un Un excelente papel Y por ahí pueda complicar Un poco a Millonarios ¿Cuáles son las cuentas Roberto de América Para llegar con vida A la sexta fecha a Bogotá? Ganarlo Ganarle a Pasto Y que Unión Y Millonarios Mínimo empaten Para llegar pues Como se dice A A muerte En el último partido En Bogotá Si en esta quinta fecha Se da triunfo de locales De América y Unión O hasta el empate América llega con vida Al Campín Es la idea Es la idea Es la idea De llegar al Campín Al último partido Con la opción clara De clasificar Dependiendo de nosotros Correcto Bueno y América La plantilla Jugadores ¿Cómo está? ¿Está intacto? ¿Hay alguna baja? ¿Cómo es América Para recibir a Deportivo Pasto? Bueno las bajas conocidas De Héctor y de Cristian De resto todo el mundo En plenitud de condiciones Para lo que pueda necesitar el profe Jugador tocado Golpeado Bajas por amarilla Nada No nadie Nadie Todo el mundo está hoy En el trabajo Todo el mundo estuvo 100% Excelente Bueno el otro tema es Las canchas Hacia el invierno Hacia el sur de Cali Ha sido fuerte Y las canchas de Cascajal No están en las mejores condiciones Bueno ha sido complicado El invierno ha sido muy fuerte Por más que tengas Una muy buena cancha Se te va a complicar Y en eso estamos nosotros Hemos tenido que trabajar En espacios alternos Modificar el trabajo Que teníamos planificado Pero ahí estamos Siempre tratando De sacar adelante La sesión Promueva jugadores de fútbol A través de video De manera profesional Efectuamos gran cubrimiento A los nuevos talentos De ese deporte Contáctenos ya 3-16-456-77-07 Leal TV El regalo perfecto Para mamá Lo encuentras En el templo de la moda Aprovecha Blusa 20,900 Blusa chaliz 19,900 Blusa 14,900 Blusa 15,900 Estos y muchos regalos Más para mamá Lo encuentras En el templo de la moda La mejor tienda De ropa de Colombia Recuerda Son prendas Hechas por Madres colombianas Sublimas Impresión en telas Por metros Un mundo de ideas A su alcance Info 348-0154 300-508-3814 Almacenes Baratillo Medellín Maxi Ventos Quique Neal Televisión Hostal Santiago de Cali Igualmente Estamos con el templo De la moda Y estamos acá En el hostal Santiago de Cali En la carrera novena Con calle tercera Y el teléfono Para las reservaciones 348-2442 348-2442 Hostal Santiago de Cali Los espera acá En la capital La Salsa En la capital Vallecaucana Mayra Hay que jugar con la calculadora Con las posibilidades Porque es lo que el hincha Quiere saber El grupo está Grupo A Primero millonarios 10 puntos Segundo pasto con 7 Tercero América con 6 Y cuarta Unión Magdalena Sin puntos América Respira América tiene vida América prácticamente Matemáticamente tiene vida Si se da todo Como lo venía diciendo Anteriormente Pasamos Hay posibilidades De que lleguemos A la final Hay posibilidades Todo esto Depende de los muchachos Como van a jugar Y también pues Que Unión Magdalena Colabore Que colabore Si porque es que América no depende De si No depende De su resultado propio América tiene que ganar Y esperar Infortunadamente El partido de Santa Marta Se juega primero Pero entonces América tiene que hacer Su tarea propia Que es ganar Y segundo Esperar que Unión Empate o gane Para llegar con vida A la última fecha Porque se puede dar Lo siguiente Para ir con la segunda parte De Roberto Carlos Martínez Que es el preparador físico De la América Que nos acompaña hoy Pongamos a ganar los locales Si ganan los locales Pues entonces América llega con vida A la última fecha Que es en Bogotá De visita frente a millonarios Porque el grupo quedaría Millos con 10 América 9 Pasto 6 Y Unión Magdalena Con 3 puntos Si ganan los locales Pero si ganan los visitantes Que pasa Y ahí si ya Se nos dificulta Y pues sería Esperar ya Para el próximo semestre Exacto Si ganan los visitantes Eliminado América Porque si ganan los visitantes Quedaría Millos con 13 puntos Pasto con 10 América con 6 Y eliminado Y Unión Magdalena Sin puntos Y eso quiere decir Que en la sexta fecha Se definiría El que pasa La gran final Pero ya Entre millonarios Que cierra en Bogotá Y Deportivo Pasto Que cierra el local Que son los dos primeritos Los que están liderando El grupo A Y realmente Pues muchachos Yo si quiero A ustedes Se les vienes Mandarles el mensaje Que sigamos apoyando Sea que no vayan al estadio O sea que entren Que apoyemos Que tratemos De como brindarles Energía a los muchachos Porque ellos necesitan En estos momentos Eso Necesitan Es una moral Necesitan El apoyo de la hinchada Sea dentro o fuera Y si no Llegamos a la final Seguir ya Esperar ya Para el siguiente semestre Quienes salen Quienes entran Y los que vayan a llegar Pues de una vez No aludirlos Como acostumbran O como acostumbramos Sino de una vez Ser rígidos con ellos Ya en la próxima entrada Les vamos a informar A ustedes Nuestros televidentes De Furia Roja Lo que busca América Que técnico busca Que perfil Que posiciones Porque también sé Que los hinchas de América Preguntan por la bolsa De jugadores Como se mueve Quienes salen Quienes llegan Pero vamos por partes Porque primero América está vivo En su cuadrangular Hay que hablar de esta Final Y después vendrá Lo que América Estaba pensando Buscando Para la Liga Águila Número 2 Entonces Mayra Nelson Televidentes Aquí está la segunda parte Con Roberto Carlos Martínez Desde el Hostal Santiago de Cali Aquí estamos ubicados Muy buena la atención Acá en San Antonio Los invitamos Hostal Santiago de Cali Estamos con el Templo De la Moda Maxi Ventos Quique Neal Televisión Y estamos igualmente Con el Mercedes Martillo Medellín Que tiene la pinta Para papá Día del Padre Domingo 16 de Junio Aquí está con nosotros Seguimos hablando De la América De este cuadrangular De este grupo A Con Roberto Carlos Martínez Nuestro invitado En Furia Roja Televisión Esta semana van para Club Campestre Y para el Pascual Es la idea Es la idea que se tiene pensada Y para poder tener Un mejor espacio Correcto Los chicos ¿Cómo responden los chicos? No es fácil encarar finales Con jugadores tan jóvenes El Ratón Quiñones Luis Sánchez ¿Cómo responden Jugar un cuadrangular final? Es algo nuevo para ellos Pero lo han afrontado bien Tanto Ratón Como Lucho Como el Nietzsche Han respondido Cuando se han necesitado Cuando el Promo Los ha requerido Han estado ahí Son jóvenes De una gran personalidad Y han estado En lo que se ha necesitado Y hablando de jóvenes Usted también es muy joven 34 años ¿Es el PF más joven de la final? Podría decir que sí Sí, 34 años Próximo a los 35 horas En agosto Pues yo creo que Puede ser el PF más joven De la final Y de pronto De la A en estos momentos Digamos que el cuerpo técnico joven Porque Gerson También es un hombre De 44 años Usted 34 Si lo comparamos Al lado de Pinto Y de Freddy Rincón Por ejemplo ¿Tienen menos experiencia? Menos edad y todo? Sí, claro Todos Todos más jóvenes En unión Con el profe Harold Y Gonzalo Y el preparador físico También son mayores que nosotros Y en Pasto también Primordialmente es ganar El primer partido Que se nos viene Contra Pasto Para poder llegar Con esa opción A Bogotá Como dicen por ahí Mientras haya un 1% De probabilidad Habrá un 99% de fe Y así estamos Así estamos Pero entonces No es fácil Roberto Cuando usted tiene que decir Primero haga la tarea Yo Que es ganar América En el Pascual Y después sentarse a esperar ¿No es fácil cuando Tú dependes De otros resultados? No, no es Fácil para nada Así fue el sábado El partido Fue bastante complicado Más cuando hizo el gol Millonarios Pues Se pone un poco triste uno Pero pues nada Tenemos que seguir en lo mismo Así como se dio el resultado En Pasto El empate Puede que sea el resultado En Santa Marta también Y nosotros Hacer la tarea de nosotros Que es lo que venimos haciendo Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Distribuidores autorizados Apple Legamaster Samsung LG Y Axis Visítanos en www.centronet.com.co O recibe más información Al 489-8560 Centronet New Heart Barijin Instructores calificados Rumba Skip Petsing Tonificación Crossfit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacen deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441-6157 Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata La lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 13-58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata A la lata Sublimas Impresión en telas por metros Un mundo de ideas a su alcance Info 348-0154 300-508-3814 Continuamos hablando de la América Del barrio San Antonio Que lindo barrio San Antonio Lindo Realmente el clima es muy delicioso Barrio cultural Barrio de gastronomía Foco para los turistas Aquí estamos Este prácticamente es el centro de los turistas Aquí es donde se encuentra todo tipo de hoteles hostales como este En varias partes de aquí del barrio San Antonio Y hay muchos hoteles y hostales pero les recomiendo este Hostal Boutique Santiago de Cali Por calidad Por ambiente familiar Porque hay comodidad Porque estamos en un punto equidistante de la ciudad de Cali Estamos cerca al estadio Cerca a la terminal de transportes A 40 minutos del aeropuerto En fin Por muchas cualidades Los invitamos al Hostal Santiago de Cali En el barrio San Antonio De la capital Vallecaucana Hablando de América Novedades de esta semana Por ejemplo América no ha podido entrenar de manera normal en Cascajal Por el fuerte invierno Ha llovido mucho Sobre todo del sur Las canchas malas América ha buscado alternativas Trabajar en el Pascual Entrenar en el Club Campestre Y también Mayra y Televidentes Como noticia Digamos Jesús Cabrera Tiene un pequeño golpe en el tobillo Y Aris Ojalá que no sea nada grave Que no sea nada grave Porque realmente Jesús ha tenido sus fallas En los partidos Pero siempre ha sido clave Con esa nómina corta que tiene América El equipo lo necesita Y Aris Teguieta El venezolano Le han bajado las cargas físicas Las cargas de trabajo Para que pueda estar el sábado En perfectas condiciones Y a las 6 de la tarde Enfrentar al conjunto deportivo Pasto El mejor Queda mejor que le quiten todas las cargas Y así pues evitarles una lesión Entre el partido Pero bueno La otra es Yo creo Así como están las cosas Está próximo ya empezar la Copa América Que este va a ser el último partido De Aris Teguieta Y ya en la fecha 6 No lo tendremos Y ahí tendrá que asumir como titular Jason Medina Lo mismo pasa Con Millonarios Con Farines Con Farines Que él prácticamente Ya dijeron Que él sería el último partido Contra Unión Magdalena Y ya para jugar con América Sí, varios jugadores que están en la final Farines Camilo Vargas Cariaco González De Deportes Tolima Fernando Aristeguieta El Colorado de la América Son varios que están inmersos ahora en la final Juegan su último partido este fin de semana Con sus respectivos clubes Y después se vinculan Cada uno en su selección Selección Colombia Selección Venezuela Así es Entonces pues Ahorita en este partido Aprovechar que tenemos Aristeguieta Para poder avanzar Y esperar también Que Unión nos deje ese regalito Ojalá Ojalá Dios quiera Estamos con Baratillo Medellín Ropa Barata La Lata 16 de Junio Día del Padre La Pinta para Papá Con Café Águila Roja Cálida certificada Nena al Televisión En el 334-4672 Maxi Eventos Quique Centro Net Y con el Templo de la Moda Todos los patrocinadores Que semana a semana Nos acompañan En Furia Roja En el próximo bloque Mayra Vamos a hablar también De lo que sería La formación titular de América ¿Te parece? Contra Deportivo Paso De una vez Hay que informarle a los televidentes La Lucha de la América En todo el país ¿Qué es lo que tiene en mente Gerson González Para un partido tan decisivo Como el de la fecha número 5? Tan decisivo Y que ustedes tengan en claro Quienes van a estar En la cancha Y también vamos a informar Porque los equipos Que no están en la final Otros ya preparan Los del segundo semestre Ya empezó a trabajar Medellín Empezó a buscar manga Pero si vienen más adelante Aquí está El tercer bloque Con Roberto Carlos Martínez Integrante Del Cuerpo Técnico De la América A continuación En Furia Roja Televisión Nosotros tenemos que ser conscientes De lo que tenemos enfrente Y de lo que tenemos que hacer Tenemos jugadores De gran nivel Y de gran profesionalismo Para salir adelante ¿Qué le pudo pasar Unión en este cuadrangular? Cero puntos ¿Por qué tan mal la campaña? Tigre Es bastante complicado Yo creo que ha sido vital Que por lo menos En los partidos Que hemos enfrentado nosotros El pelado Márquez Se le lesionó Y yo creo que ha sido Bastante complicado Pasto ganó en Santa Marta América fue Jugó bien Y ganó en Santa Marta ¿Y ahora Millos? Esperamos que sea Que sea la excepción A la norma Que Unión se sacuda Y diga bueno Tres puntos de local Aunque sea Ojalá El empate El puntico de Unión sirve El puntico no sirve Es una bendición Y hacer la tarea A nosotros Claro Estamos hablando con Roberto Carlos Martínez PF de la América Roberto Jesús Cabrera ¿Está bien? Bien Jesús Jesús tuvo un golpecito En el tobillo el día Del último partido Pero hoy trabajó Normal el 100% De la sesión Aristegueta Ese tema ¿Cómo lo van a manejar De Selección Venezuela? Tendremos que esperar Que llegue la situación Y ya pues La parte La parte dirigencial Sabrá cómo manejarlo Nosotros lo necesitamos siempre Yo creo que ahí William Zapata Que es el delegado De ustedes Les debe notificar Cuando llegue la convocatoria Oficial a la América Del venezolano Sí claro Le hacen la notificación Al cuerpo técnico Y pues ya se pasará La solicitud Por ahora De tranquilidad Roberto Para trabajar O hay alta tensión Por lo que se vive América En estos dos partidos Bueno América En pretemporada En la fecha En los todos contra todos En todo momento Es presión Pero estamos tranquilos De lo que estamos haciendo Estamos muy contentos De trabajar En el equipo que amamos Y eso nos ayuda mucho Por ahora el objetivo Ganar en casa Y llegar con vida a Bogotá Está Eso es Está claro Roberto Un abrazo Y saludos para toda la oficina americana Bueno Muchas gracias Tigre Por la invitación Y un saludo para toda esa excelente hinchada que tenemos Los invito a que sigan creyendo A que sigan confiando A que nos dan donen nunca al equipo Que su apoyo es vital para nosotros en todo momento Seguimos hablando del América En Furia Roja TV Así estamos en todas las redes sociales Ya más de 86 mil seguidores Muchas gracias a todos Furia Roja TV En todas las redes En Instagram En el fanpage En el Twitter Ahí estamos 24-7 Con las mejores noticias de América Bueno Mayra Hay más noticias Tres jugadores en Departamento Médico Está Jopito Héctor Quiñones Y ahora entró Kevin Viveros Lesión de rodilla Esguince grado 1 Y va a estar 20 días Fuera de competencia O sea que ya se pierde Lo que queda del campeonato Viveros Pues sí Ya sería Que a ellos Desearle su pronta recuperación Para el próximo semestre Tengo entendido Que Héctor Quiñones No Tiene hasta junio Sí Tiene un contrato hasta junio Y ese es un tema Que Que vale la pena tocar Porque con Héctor Quiñones Hay una duda Si le renuevan El contrato o no Por un año más Porque es un jugador profesional Trabaja bien Se entrena bien Pero Se lesiona mucho Entonces con el tema De las lesiones Eso hace dudar A los directivos de América Si le renuevan o no Su contrato Una temporada más Que sería hasta junio 2020 Por alguien que también Han preguntado mucho Y que hasta el momento Se vienen a dar cuenta Es de Jadier Borja Jadier Borja Que lo daban ya Por salir Sí Jadier Borja Que llegó el año pasado Llegó Se lesionó Y nunca pudo jugar Y América Rescindió el contrato del chico Y va a seguir su carrera deportiva En Atlético Nacional Pero bueno La formación de América Partido sábado 6 de la tarde Mayra Televidentes América Deportivo Pasto ¿Cuál sería el equipo hasta ahora? Lo que tiene Gerson González Es un equipo sin variantes De lo que viene trayéndonos Como la formación El equipo base El equipo ideal para él Que es con Bejarano en portería El ratón Quiñón En el lateral derecho Se mantiene Torres Segovia En los centrales Y por izquierda Cristian Flores Los volantes Paz y Sierra Primera línea Los volantes ofensivos Luis Sánchez Jesús Esperamos que se recupere Plenamente de su golpe En el tobillo Johnny Arviveros Y arriba el colorado Aristegueta Esa es la formación titular Hasta el momento Me gusta esa formación Pues es lo que ha venido Trabajando Gerson González Y vamos a ver Que es lo que pasa con Paz Lo otro es que si América Tiene algún cambio Sería en el banco De suplentes América concentra El viernes al mediodía 12 y 30 Para el juego del día sábado Frente al conjunto pastuso Que orienta Alexis García De otro lado Para ir también Con el tema de educación Acá en Fure Roja Hay espacio Para todo Para la cultura Para la diversión Para la educación Y ya vamos a hablar Con el rector Ney Grisales De Intenalco De educación de nivel superior Intenalco Una institución educativa Que va a cumplir 40 años Educando a nosotros Los caleños Vallecaucanos Y el rector Tiene una grata noticias Para todos los televidentes De Fure Roja Bueno Mayra Lo otro Es para nuestros Hinchas de América Informarles Que está pensando Y que quiere armar América En el segundo campeonato Lo que están buscando Y eso es lo que la mayoría Se pregunta Que busca América Que busca América Hasta el momento Y quienes serían Los reemplazos Por ejemplo El primer reemplazo Que piden Es el de Jonathan Pérez El de Jonathan Pérez Eso están buscando O sea por ejemplo Arquero no están buscando Por ahora se quedan Con Bejarano y Cadavid Lateral derecho Si América Busca el mercado Lateral derecho Centrales No busca América considera Que con los centrales Que tiene Le da para continuar Segundo campeonato Lateral izquierdo También buscan Un jugador En esa posición Están buscando Un volante 6 Un volante 8 O sea un volante Para primera línea Porque hay uno De los que está ahí Que muy seguramente Lo van a prestar Y quieren un jugador nuevo Buscan un buen volante 10 Y un atacante Un goleador O alguien pues que venga A hacer un complemento Ideal del venezolano Eso es lo que América Pretende para el segundo semestre Y Tigre Otro tema también a tratar Cristian Martínez Borja Cristian Martínez Borja Mayra Dejemos ese tema en punta En punto Punto suspensivo Punto seguido Porque vamos a hablar Con el rector Ney Grisal ¿Se parece? Hablemos con él Bueno después del rector De Intenalco Le respondemos a Mayra De los televidentes El tema de Cristian Martínez Borja Que la próxima semana Tiene que estar acá En la ciudad de Cali Rector ¿Qué tal? Hablemos de educación Y qué nos tiene preparado Y cuáles son las buenas noticias Que tiene Intenalco Para todos los televidentes Y seguidores De Furia Roja TV Muy complacido de tenerlo Aquí en Intenalco Precisamente Pues estoy notificándole A la comunidad Y a la sociedad Vallecaucana Y nacional Que el Ministerio de Educación Como líder del sector El Ministerio de Educación Nacional Ocupa el segundo puesto En el FURAC El FURAC Es el formulario único De reporte De avance De la gestión Entonces El Ministerio Para poder llegar A ese segundo lugar Requiere que las instituciones Vinculadas Y adscritas También tengamos Y obtengamos Una muy buena posición En ese informe De gestión Precisamente Intenalco De las 55 instituciones De educación superior Que existen en el país Públicas Ocupa el décimo lugar ¿Cómo se consigue Ese objetivo De ustedes tener Muy buena ubicación En esa tabla De educación nacional? Precisamente Con el apoyo Del Ministerio De Educación Nacional Nos envían Unos funcionarios Del Ministerio Y hacemos Con nuestros funcionarios De control interno De planeación De financiera De vicerectoría Académica Hacemos un trabajo Precisamente Para consolidar Los informes Que enviamos Cuando consolidamos Los informes Entonces Precisamente Nos medimos Por el modelo Estándar De control interno Que es el MESI También Y ahí vamos Obteniendo unos puntajes Que son muy representativos Y ahora también Hay otro tema Rector Nel Grisales En la educación Por ciclos También viene Una noticia positiva Para Intenalco Precisamente Uno de los avances Que tiene nuestra institución Es que desde el año Dos mil Ya dieciocho Fuimos reconocidos Por el Ministerio Educacional Como una institución Redefinida Por ciclos Propedéuticos Esto quiere decir Que podemos ofrecer El programa técnico Los programas Tecnológicos En el mes de noviembre Estamos preparando Una Un encuentro Nacional Tenemos Un invitado Internacionales También Y en ese encuentro Queremos celebrar Los 40 años De fundación De esta institución Educando a los caleños Como dices tú Y no solamente Los caleños Porque nosotros Hemos estado En otras regiones Pero si Hacemos una proyección Social bastante interesante El regalo perfecto Para mamá Lo encuentras En el templo De la moda Aprovecha Blusa 20 mil 900 Blusa chaliz 19 mil 900 Blusa 14 mil 900 Blusa 15 mil 900 Estos y muchos regalos Más para mamá Lo encuentras En el templo De la moda La mejor tienda De ropa De Colombia Recuerda Son prendas Hechas por Madres colombianas Promueva jugadores De fútbol A través de video De manera profesional Efectuamos Gran cubrimiento A los nuevos talentos De ese deporte Contáctenos ya 3 16 456 7707 Neal TV New Heart Body Gym Instructores calificados Rumba Skip Patsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacen deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 39 45 Barrio Santa Fe Info 441 6157 Los colombianos Son como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Son reyes Su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Capé Águila Roja Señores vamos cerrando Nuestro espacio deportivo Nuestra emisión Del día de hoy Cerrando mes De mayo Ya la próxima semana Estaremos en el sexto mes De este 2019 Que va volando Pasa el tiempo Corriendo Pero súper rápido El campeonato colombiano Va hasta el día Miércoles 12 de junio Dos o tres días Después comienza La Copa América La Copa América Va del 14 de junio Al 7 de julio Termina la Copa América E inicia inmediatamente La Liga Águila Número 2 Entonces estamos Atentos a todas las informaciones Que da una respuesta Para ti Mayre Para los televidentes Cristian Martínez Borja Está en Liga de Quito En Ecuador La próxima semana Llega Cali Se presenta a América Y será Tulio Gómez Quien toma la decisión Lo deja hasta diciembre Con el equipo Porque tiene un contacto Vigente con América Seis meses más O lo ceden a préstamo Bucaramanga lo quiere Por ejemplo Bucaramanga está pidiendo Por él Sí señor Y otra pregunta Que también es Acerca al técnico Al fin Ya se va a acabar el torneo Y qué ha pasado con el técnico Bueno Mayra Temas tendencia En el cierre Porque no nos podemos Despedir sin responderle Todos los interrogantes A nuestros televidentes Y los hinchas de América Acerca de boletería Para Pasto Boletería América Pasto Ya está a la venta Está a la venta De gancho Sí hay gancho En la tribuna norte Compran la boleta Ingresa un niño O sea un adulto Con un niño A la tribuna norte Y esperamos que la asistencia Sea mejor que el partido pasado Bueno nos vamos Muchas gracias a todos Por la sintonía Por seguirnos en la televisión Y en las redes sociales Como Furia Roja TV Muchas gracias a Jaime Por la invitación acá A este lindo sitio El Hostal Santiago de Cali Igualmente estamos con Neal Televisión En el 334 4672 Maxi Eventos Quique Café Águila Roja Calidad certificada Con estos climas En Cali que bien Cada esta hora Un café Mayra un tinto Un tintico Y a mí que me encanta Sante el tinto No apenas fue Una delicia Un buen café Como eso Un buen sándwich Igualmente estamos Con Centro Net Y almacenes Baratillo Medellín En Veralcázar y en la Luna Baratillo Medellín Los almacenes más baratos del país Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Un saludo para Sarita Zúñiga Un saludo para Jaime Gutiérrez Nos vamos Mayra Que no se nos quede nada Nos vamos Y nos vemos el sábado temprano En el estadio Nos vemos el sábado No se le olvide la previa De Furia Roja TV Y a todos ustedes Pues muchas gracias por vernos Un abrazo para todos Muchas gracias Este es Furia Roja TV El programa 100% de la América Para hinchas de verdad 11 años al aire El sábado nos vemos En el Pascual Y la próxima semana Aquí nuevamente En Claro Televisión Canal 931 Una emisión más De este programa Furia Roja TV 11 años al aire Para hinchas de verdad Muchas gracias Nelson Sánchez Mayra Alejandra Meneses Y con ustedes JJ El Tigre Morales Buenas noches para todos Y recuerden Lo más importante Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón El campeón El campeón